y un nombre. Él fue marín, policía y en su época de oro, el que se encargaba de cobrar vidas para Pablo Escobar. Lo digo así, pero todos aquí ya sabemos a qué me refiero. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado cómo es que Popeye llegó a ser una de las personas más leales y apegadas de Pablo Escobar? ¿Y cuál fue el primer trabajo que se le encargó? Si quieres saber eso, datos curiosos y mucho más de la historia de Pablo y Popeye, no quites el video. Yo soy Emir WF y no olvides compartir, suscribirte, activar la campanita, darle like y comentar. Sin más que añadir, continuemos con el video. Popeye se describe a sí mismo como una persona leal y con demasiada disciplina. Valores que en tiempos de guerra se requieren más que nunca. Y es que este personaje nos deja muy en claro que no existe ningún límite para él ni para su patrona. Que incluso, aunque el cuerpo de Pablo Escobar yace en una tumba y tres metros bajo el suelo, Popeye lo sigue recordando como una figura icónica. En una entrevista hecha hace algunos años, John nos revela cómo pasó de ser policía a una pieza clave para el cartel de Medellín y Pablo Escobar. En varias ocasiones, nos cuenta que su fanatismo, lealtad y disciplina proviene de su infancia. Desde pequeño, se percataba de las distintas clases sociales que contenía su país. Cuenta que una vez salió de su casa y recorrió algunas cuadras para fijar su vista en el domicilio de un capo de esa época. John se acercó un poco más y tocó un carro bastante lujoso que se encontraba parqueado en el domicilio. El capo lo vio y decidió actuar. John quedó en el suelo con algunos golpes. Sin embargo, desde ese entonces, comenzó a admirar a la persona que lo había dejado en el suelo después de tocar su auto. Cuando estaba yo niño y yo caminaba a la calle, iba al parque de Itagüí, cerca de Medellín, y veía salir a un narcotraficante, Fernando Galeano Berrío. Me gustaba ver cómo andaba con reinas de belleza, caballos de paso fino y para la época era muy difícil un automóvil de lujo en Colombia. Él tenía automóviles Mercedes-Benz, Audi y BMW. Yo miraba esos carros y me nominaba por la vida que él lleva y me gustaba ver las armas y el poder que él mostraba cuando caminaba. Inclusive un día me atreví a ir a tocar un carro de lujo de esto, lo toqué y el mafioso me golpeó muy fuerte con su escuelta porque toqué el automóvil. Yo seguía obnovilado por Fernando Galeano Berrío porque para mí, así me haya golpeado, seguía siendo mi ídolo. O sea, era tu ídolo. Un mafioso era tu ídolo, era la persona que tú querías llegar a ser igual. Pasaron algunos años y el joven Velázquez tenía distintas metas. Por su barrio y alrededores, se le conocía por pasear con su bicicleta transportando y vendiendo la planta verde. Y poco tiempo después, algo cambiaría en él. Este personaje nos cuenta que sintió la necesidad de formar parte de algo grande y decidió apuntarse con su muy corta edad a la marina. Este trayecto de su vida no fue como lo esperaba y seis meses después se dio la vuelta y continuó. Esta situación se repitió una vez más cuando formó parte de la Policía Nacional de Colombia por un tiempo. Esta vez no se trataba de sus gustos. Incluso, él cuenta que le apasionaba la idea de trabajar en contra de los malos, pero al darse cuenta de la corrupción que vivía el sector policíaco de ese entonces, eso lo desanimó. Quizás, esa fue una de las razones por las que Popeye se encontraría con Pablo Escobar en un futuro. No pasó mucho tiempo y después de aceptar un trabajo de guardaespaldas para una de las amantes de Pablo Escobar, Popeye conoció a su patrón. Su relación comienza bastante brusca cuando nuestro personaje toca la puerta de una de las casas de Pablo Escobar y le dice... Lo que nos transmite Popeye es que a partir de ese entonces, él fue una de las personas o más leal a Pablo Escobar. Y honestamente, claro que coincido con eso. Desde que comenzó Popeye a trabajar para el cartel de Medellín y para Pablo Escobar, él fue uno de los más apegados a Pablo Escobar. Cualquier acción que se le adjudicaba, la cumplía. Aquí llegamos a la parte más importante del video, el primer trabajo de Popeye. Realmente, investigando su carrera y sus antecedentes, uno creería que su primer trabajo fue uno de los más duros y difíciles. Una persona que antes fue marín y policía y que en ese momento su trabajo era ser un mercenario, seguramente a algunos cuantos los deja en shock. Nuestra sorpresa, el primer trabajo de Popeye fue muy sencillo y bastante interesante, entre comillas, evidentemente. Popeye comparte en una entrevista que el primer trabajo, al lado del capo de Colombia, fue ayudarle a escribir unas cartas. Y sí, parece bastante extraño, viniendo del patrón del mal. Pero la verdad es que es completamente verídico. Popeye cuenta que estaba al lado de Pablo Escobar y que este mismo estaba bastante preocupado porque no podría mandar unas cartas. Para ser sinceros, las cartas nunca nos dijo qué contenían, pero dijo que en cuanto vio al patrón muy desesperado, él se ofreció escribirle todas las cartas, sin faltar ninguna. ¿Y cuál fue el primer trabajo que te dio? Cuando yo llego al cartel de Medellín, la secretaria del patrón se enferma. Y él dice, ¿ahorita quién me va a hacer este poco de carta? Y yo, no señor, yo se la hago. Y la máquina de escribir del patrón era eléctrica. Yo empiezo a darle. Y él me va cogiendo cariño por estas cosas. Realmente, en ese momento, Popeye en el cartel de Medellín no era absolutamente nadie. Y que poco a poco, fue avanzando y trascendiendo de puesto para ganarse el respeto de todos los demás y ser el jefe de un grupo dedicado al golpe. Y sí, lo sé, no suena tan atractivo como debería de ser. Ese realmente fue el primer trabajo, pero hablemos del segundo. Pablo Escobar tenía varias personas que se encargaban de sus problemas. Y un día, reunió a las cuatro cabecillas más leales de él. En ellas se encontraba John. El patrón del mal puso en la mesa una foto. Y les preguntó a las cuatro personas que se encontraban en la mesa para saber quién se ofrecía a hacer un trabajo. La dificultad de ese trabajo para un mercenario era fácil. John, que en su vida había cometido un asesinato, era su primera vez. Y sin titubear, lo aceptó. Periódicos de ese entonces cuentan la trágica historia de una persona a la cual se le quitó la vida a sangre fría por John Jairo Velásquez y un acompañante más. Por aquí te dejaré el testimonio con sus propias palabras de cómo sucedió este hecho. Y bueno gente, la verdad es que podría seguir hablando un poco de la vida de Popeye al lado de Pablo Escobar. O comentarles algunas de las cosas que hacían en el cartel de Medellín para obtener información. Como la suplantación de personas, los disfraces o los chivos expiatorios que ellos mismos tenían. Pero bueno, esto sería un video de 20 o 30 minutos. Realmente esto solamente se trataba del trabajo y de cómo se conocieron Popeye y Pablo Escobar. Así que si quieres saber más datos curiosos que tengo demasiados, o quieres una segunda parte de la historia de Popeye desde el principio hasta el final, no olvides compartir, suscribirte, activar la campanita, darle like, comentar. Y con eso yo sabré que quieres una segunda parte o otra idea de Popeye. Sin más que añadir, los dejo con fotos, videos inéditos y los mejores momentos de las últimas entrevistas de John Jairo Velázquez, alias Popeye. Yo soy Imerdoluefe y nos vemos muy pronto, que ya les tengo bastantes sorpresas. Hasta la próxima. Bye. Yo fui, me lo mostraron, que para que volviéramos al otro día, le dije, no venga eso de una vez. La moto la tiene y listo. Yo llegué, pam, pam, le pegué cuatro balazos en la cabeza. ¿En la primera? Sí, claro, sí. Le pegué cuatro balazos en la cabeza, entonces el que me estaba enseñando, no le meta los cuatro, métale nomás dos, para queje cuatro para la bronca. Ahí uno iba aprendiendo. Y lo hice bien hecho, entonces le contaron al patrón, mire Popeye trabaja bien. Don Jairo Velázquez Vázquez, ¿usted por qué se entrega de nuevo a la justicia? Porque no le debo nada a la justicia. Y si me juguera, porque nos iban a matar. Aquí vuelvo a poner la cara a ver qué es lo que va a pasar. Vengo a conectarme con ustedes con todo el cariño y todo el respeto, ya que el hijo del patrón que antes se llamaba Juan Pablo Escobar Henao, ahora se llama Sebastián Marroquín porque es un cobarde, se cambió el nombre, muerto de miedo, de vergüenza de su padre y ahora salió a hablar un poco de estupideces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.